Música 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 Ay, mamá, que te parió Que tal? Que tal? Aquí no tampoco Esto no es nuestro, esto... De todo, de todo De todo nada más de irme a Mario escuchar ay, ay, ay buen venga rascando no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no Y cuando va a ser para la... o sea, le voy a hacer la duración. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Pero esto, a la vez había terminado, a la vez había terminado aquí, pero es esa oportunidad. Bueno, pues, ya estamos en el poli, feliz y cambiamos lotería. Y Joaquín se ha ido a ver, porque hoy estaban ahí donde los coches y llevaban a... Sí, él era de mi padre. El amigo este llevaba el carro y la ciudad. Está mi padre con el tránser también. Pues, y ha estado Joaquín con Álvaro y con Mario. Y me quedó en casa con la que me bajaba, habían hecho aquí que allí. Gracias. ¡Gracias! ¡Joder! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Aplausos! 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 ¡Ay va a los cuartos! ¡Buenos! ¡Qué tenéis! ¡Aplausos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aplausos! Este plato con el plato con el queso, con suave, y saludo y una crema de tomate y eso es queso entonces yo quisiera más que eso ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Cualquier 2, 4, 4, 2, 4, 4 2, 1 ¡Qué haces! ¡Nos altes! ¡Nos altes! ¡Vamos! 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 ¡Ay, qué buena! ¡Gracias! 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 La puso por WhatsApp. ¡Gracias! ¡Gracias! de 78, la Biblia sale 77 y 70, que es cuando se empieza y se firma el tratado, pero está muy bien, y luego, has terminado de ver la visita, la visita, la visita, la visita, la visita, quien se le acompaña, y es muy raro. ¡Bien! ¡Qué gente! ¡Bien! 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 ¡Ja, ja, ja! Y yo me hecha para acá porque ya no me pego, yo me hecha y no me pasa. Y se me ha llamado a la opción, 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 a la opción. No, 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 no. ¡Vamos! Así no es mi suerte. Qué bueno, échalo a ti. Yo me gusto. ¡Vamos! Gracias. Gracias. ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien! Bien, bien! Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 Bien! ¡Bien! 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 Bia! ¡Bien! 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 ¡Bien!